hola a todos los viñeditos, aquí están los compañeros podando una garnacha, estos son unos máquinas de la poda de respeto, Javier y Sergio. Mirad lo importante de la poda de respeto cuando se hace bien, como se ven claramente con los años toda la secuencia de cortes y toda la zona de carrera de verdes, que es lo que os decimos en los vídeos. Cuando las podas llevan años haciéndose bien, aquí desde que está Sergio al mando de las operaciones, pues ya se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda la carrera de secuencia de cortes. Estas cepas creo que están plantadas en el 2010, 12 años de vaso, unos vasos bien construidos, con la carrera de verdes perfectas. Y esto es lo que os enseñamos en los cursos online de poda de respeto y en los cursos presenciales. Este tipo de poda de calidad, siempre manteniendo la línea de cortes y siempre haciendo cortes de respeto, que es lo que nos van a permitir tener una viña longeva equilibrada y productiva durante muchos años. Ya veis aquí el viñedo que hay, 5.000 plantas por hectárea en secano, pero que viñedo con un vigor tan bueno, ¿no? Veis los sarmientos que tiene, el calibre de los sarmientos, que son sarmientos de un calibre impresionante. Con el abonado justo, pero con una buena, un buen paso de savia en la planta, pues eso permite que tengamos un buen desarrollo. Ya veis que ninguna falta, ninguna viña infectada, y esto es lo que perseguimos. Al final, haciendo trabajos de calidad en el viñedo. Entonces, sobre todo, los que os queden podas, por favor, hacer podas de calidad, que es lo que nos permitirá tener viñas longevas, productivas y rentables. Un saludo a todos.